TELDE Estamos en TELDE, carretera de Melenara y vemos aquí 40 por hora es el límite de velocidad en una zona en donde hay viviendas un límite razonable pero ahora seguimos caminando un poco hacia abajo aquí nos encontramos maderas abandonadas lo normal y como les digo seguimos caminando un poco más abajo hacia el nuevo vial costero y aquí inexplicablemente la velocidad de 30 en un lugar donde no hay casa, no hay colegio deshabitado, solo hay fincas a ambos lados pero la velocidad es de 30 aquí podemos verlo 30 por hora en el suelo también 30 30 por hora en esta carretera cuesta abajo sin ningún peligro ¿qué finalidad creo yo que tiene esto? pues solo una recaudar porque un poco más abajo se pone el coche de la policía nacional el radar y a recaudar y qué pasa aquí bueno pues que las bicicletas y las patinetas van a más velocidad que los coches las patinetas y las bicicletas como no tienen matrícula adelantan a los coches a la velocidad que quieran 50, 60 y los coches tenemos que ir a 30 algo inexplicable ¿qué dirán los progres? es que son las normas aquí dice chapuza paseo sin luz y es verdad por aquí por la noche no hay luz y lo que les decía a 30 por hora ¿qué dirán los progres? sí es que hay que respetar las normas pero yo pregunto ¿quién pone esas normas? a ver ¿quién es el experto de tráfico que viene a decir que aquí hay que ir a 30? ¿que se evitan accidentes? pues riesgo cero no existe si lo ponen a 10 seguirá habiendo accidentes si lo ponen a 5 kilómetros por hora seguirá habiendo accidentes pero el riesgo cero no existe entonces bueno que prohíban circular con coches chapuza paseo sin luz basura como es habitual pero eso sí aquí el radar a controlar a 30 a los ocupas no a los ocupas no vaya a su casa a la policía local porque porque no eso no da dinero en fin esto es lo que tenemos sí